La policía, a los niños me di para allá. ¿Y la niña va a dar 12 de agosto? No sé qué fecha, pero el segundo no va a dudar. ¡No lo voy a dar! Che, pero cuando se casa, ¿no viste en la pula? 16 de agosto. ¿Por qué? 16 de agosto. 16 de agosto. ¿Por favor, tú? ¿Cómo estás? Domingo 2 de agosto, el 9 o el 16. Domingo 9 de agosto. No, el 12, 16, no. ¿Nueve? ¿Nueve? Sí. Bueno, ahí me cortó ahí. Primero, me cortó el pelo. Justo ahí enfrente de la casa de Petete, del papá de Petete. En la canchita de abierto. Sí, en un chasquito así debajo con 12 palos. Pero un chasquito así, chiquito. Los que traen, vienen limpiando. Me parece, ¿no? Otra vez. Sí, se van acá. Es un niño, se van por allá. Allá en el Sanjón. Pero de a poco después se los llevan. Sí, de la nación. Porque acá es lo que... Nosotros necesitamos el día a los niños en ese lugar. ¿Qué les molesta? No, no sé cómo se acaba los niños. Acá va bien. Acá va bien. Acá va bien. Vamos a pintar acá. Acá va bien. ¿Dónde lo vamos a hacer? Acá va en la pared. Sí. Sí, porque... Las cunetas tenemos que conseguir para tapar la cuneta. Porque si más de uno se van a caer las cunetas. ¿En qué? Los chicos. ¿Por qué? Sí, también. Acá va bien. Acá una vez que arreglemos todo. Emparejemos todo. Está comprado. ¿Y cuándo van a caer las cunetas? Para el día del niño no va a estar parejo todavía. Qué cosa. Y lo vamos a hacer nosotros. Ah, bueno. Sí, lo vamos a hacer nosotros. Dijimos que vamos a pintar un poco los árboles. Primero vamos a pintar. Y yo. Sí. Bueno, nosotros tenemos... Bueno, hace la nota. ¿Qué? ¿Cama? ¿Eh? ¿Qué más? Cama elástica. Cama elástica. ¿Qué más? Hay que ver todo para entrar. Eso es... No, no, no. No, pero no... No, pero... No son tan grandes. Para el chico no te van a... ¿Qué vos decís eso? ¿Vas a saltar adentro? Allá hay uno... No vamos a tirar un lancers. No sabemos si nos va a dar. Sí. Está bien, está bien. Me digo una medio grande. Se sacan todo. Pero ustedes pidan. Después hay que ver. Peza, chocolate, talecita, harina. Tienen que hacer lo hicimos nosotros. Esto lo vamos a hacer. Una de las cosas de la cultura y otra de la municipalidad. Dice que en la Casa de la Cultura también podemos pedir. Nosotros con la cooperativa, nosotros conseguimos un montón de cosas. Sí, pero para don José. Pero nos dieron varias cosas, pero mi mamá me agradó a mirar. Manteca o margarina. Sí, margarina. Callate vos, que mandes. Después hacemos para que hacer y vendemos acá. Dice que le hicimos el talismo. Le hicimos el talismo. Borra eso, carneta. La chica es la presidenta, ¿eh? Sí, pero se va a hacer así. De una almelada, de una almelada, sí, ¿no? Claro, pero lo que hiciste, la chica es todo eso que no está haciendo. Si vamos a hacer de media luna y eso que nos haga Oscar, vamos a hacer la margarina. Que nos haga la harina. La harina y azúcar. La leche y la leche de chocolate. La margarina, pero no creo que haga media luna para los chicos. Sí, pero ahora le dije que... Este también se apreció a lo que puede hacer. Fueron, ¿qué se lo hicieron? Fueron, ¿qué se lo hicieron? La verdad es que él siempre donó media luna. El abuelo cuando hicimos allá en el campo donó media luna. Pero la verdad que está bueno. Ellos consiguieron una obra de Hitler, payaso. Puedo ir ahí también a preguntar. ¿Vos vas a hacer caso de no? ¿Qué tiene ahí? O sea, nosotros lo hicimos con el somo. ¿Lo tiene un papel de oficio? ¿Qué? ¿Lo tiene un papel de oficio? ¿Viste? ¿Y siempre va con el papel? Sí, digamos. Sí, sí. Eso te tiene que quedar a la boca. ¿Qué? ¿Papel de oficio viene a poner esto? No, esto lo voy a hacer por computadora. Ah, por eso que está haciendo... Estoy anotando lo que quiere. Ah, bueno. ¿Qué fue eso? Para los otros papeles. ¿Dónde lo hay? Al final de los dos van a ver que nosotros no podemos hacer un ciego. ¿Qué? ¿Qué? Lo saben mejor que nadie. Lo que pasa es que la UGL es una cosa que vos llevás a ver las cosas de acá. Eso es lo que quieren que nosotros nos entendemos. Porque no. Pues imagínate, vos vas a comprar una bolsa que tengo un dinero de eso. El dente se come la cosa y te revolve la bolsa. Y sí pensamos en eso, ¿no? No sé cómo pensamos. Bueno, nosotros pensamos en todo porque nosotros ponemos la plata.